¿Hola? Hola, soy yo. No, ¿qué quieres? ¿Por qué? No me mires. Bueno, porque te puede ver mi suegra. Sí, su suegra. Estoy harto de que esté siempre vigilándome. ¿Qué pasa? ¿En una hora nos vemos en el hotel? Voy a salir con Daniela. Vamos a ir al cine. ¿Hondacita? Sí, sí, hondacita. Me molesta que salgas con otras mujeres. Bueno, a mí me molesta que usted tenga marido, ¿sí? Así que nos vamos a tener que ir acostumbrando. No me va a convencer tratando de calentarme, ¿eh? Hola. Hola. Hola.